Oye, mira... Marca acá, marca acá... Marca el DNI... Oye, parece un alienígena... Sus hijitos se levantan y vienen a colegio... ¡Papá, nos vamos a colegio! ¡Más allá, no se vea! Quiere robar a uno, creo, carajo... Así le esperó, se puede sustentar... ¡Venga, señores! ¿A quién le esperó? ¡A Alberto Rochi! ¡Claro! ¡Callaos la boca, tío, joder! Voy a escuchar la opinión de vuestro... ¡China risa! Decidme hermoso y robusto, bebé... ¿La he cagado? Mira... Mira, hombre... A mí me sorprende, de verdad, cómo hablas como... Este es un español, pero... ¿De dónde es ese? Como catalán, hombre... Bueno, yo soy de España, de la parte de Saragoza... Y allá en España, a mí me dicen... ¡Pancho, bolas! Pero vosotros solamente vais a decirme, Pancho... Espera, escucha, escucha, escucha lo que dice la señora... ¿Cómo os lo ha dicho, bella doncella? ¡Como español, huevón! ¡Joder, lo voy a hacer por usted, tío, eh! Nos va a soñar a mitad con pira, ¿ya? ¡Ya! ¡Ya, mira! ¡Ya, ya, ya! Nos vamos a presentar... ¿Sabéis que los guapos van primero, verdad, tío? ¡Pues, hombre, adelante, coño! Mucho gusto, princesa. Vuestro nombre es Stefano. Shhh... 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 ¡DUEGO! 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 Mírate... No, no conoce mi documento, ¿sabes? Documento, pausa Documento, pausa, ¿qué pasa? Un muchacho del público A ver, ya hijito, venga ¿Cómo estás hijo? ¿Cómo te llamas? Gabriel Ya, ponte acá hijito, tú eres la hermana de ella ¿Ah? ¿Cómo lo vas a decir? Si no lo conozco Sin dígito, ¿verdad? Documento ¿Quieren entrar? ¡Sí! ¿Quieren salir? ¡No! ¿Tienes tus documentos o no? A ver, ¿a quién tiene tu documento? ¿Lo tiene? Documentos A ver ¿Qué es esto? Oye, mira Oye, mira Marca acá, marca acá Marca el DNI Oye, parece un alienígena Ya, hijito Ya, hoy ¡Ya! Porque es una vaina De verdad Es un problema Trabajar con especiales Ya, vamos a empezar el showcito, señores ¿Ya? El show es acá hasta las 11 de la noche Si es posible, hasta las 12 La otra vez nos hemos quedado hasta las 12 de la noche Porque Porque la gente se quedó Pero Ya saben que El público que está de acá hace rato ¿No? El público Recién va a llegar el público De las 9 y media Porque hemos citado las 9 y media Por si acaso Los que están ya desde las 8 Por favor Traten de ya Retirarse Para que ingresen Los señores de la 9 y media Que vienen Con platita ¿Ya? Súbenle un puntito Súbenle un puntito Del micrófono Puntito normal Súbenle un puntito Del micro Siéntate Bordo Mario Hola, hola, hola Hola, hola Ahí, ahí Ya Ahí no vas, ahí Ahí está bien Ahí está bien Ya, señores Quiero que voy a cobrar Porque mi alcancía está indecisa Se para, se sienta Mi alcancía está preocupada Quiere 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 que se llene ¿Ya? Tenemos un show bonito, señores Dos, tres horas de espectáculo ¿Ya? Agarren a su bebita Y la chica está borracha Con su botella Para eso, toma Los niños Agarren, señores Por favor ¿Ya? Eso sí No quiero Nadie que esté renegando Hoy has venido A divertirte A reírte Porque esto es una terapia ¿Ya? Siempre yo doy Un pequeño consejo Que vivas La vida Plenamente Es hermoso La vida Es bonito Carajo Levantarse ¿No? Levantarse ¡Ah! Qué rico Gracias, Dios mío Por un día más de vida Es bueno agradecer El otro se levanta amargo ¿Qué? ¿Ya amaneció? A su madre Todos los días amanece Vale Me recojo este Cabecededo Amargo Amargo Se levanta Asado Su esposa Dice Lucho Carlos Ve Lucho Mi amor Ve Ya está el desayuno ¿Desayuno? Todos los días desayuno ¿Por qué? La mañana es el almuerzo Y el almuerzo Desayuno Cambia ya Se reniega de todo ¿Qué has hecho? Tu cuáquer con leche Con tu pango lomo Todos los días Cuáquer con leche Pango lomo Su hijito se levanta Pira a colegio Papá No vamos a colegio Más allá no se llama Quiere robar a uno Creo carajo Ya va de colegio Asado El perro cursa ¿Por qué no te levantas bonito? Bonito Tírate tu pedito alegre Saluda tu pedito Hola pedito ¿Cómo estás? Un abrazo pedito Cuídate pedito Cuídate Tu esposa Lucho Mi amor Mi vida Ven te amo Te quiero Tú eres el amor De mi vida Ya has hecho desayuno Mi amor He hecho hierba luisa Con pan Con pan Pan con pan Mi amor Gracias Te amo mi amor Tu hijito Papá Me va de colegio Venga mis hijitos Carajo Estudia mucho Te quiero mucho Te amo mucho Toma hijito Tu sol para ti Para tu propina Sol para ti Sol para ti Hasta el perro Toma llámalo Toma tu sol Toma tu sol de hueso Alegre Sale en la calle También bonito Alegre Porque la vida Es tan linda Tan hermosa ¿Para qué vas a renegar? Si o no amiguito Si o no señora ¿Para qué renegar? ¿Con quién va a venir usted? Solo Está solo Solo en la soledad ¿No? Pero alegre Feliz Acá te ríes un rato Te invete un rato Dejas tu monedita Y te vas contento Claro Ya llega a tu casa Tu esposa ¿O no? Claro Ahora también Las esposas no sean malas Las esposas no sean malas Si Si tu marido es renegón Y pelea contigo Es por algo De repente Tú estás haciendo algo malo Mamita Piensa Analiza Y diga Le voy a Le voy a dar una sorpresa Le voy a dar una sorpresa Lo renegón Yo también tengo la culpa Que lo jodo Lo jodo Lo jodo Te vas al mercadito Cómprate Tu baby doll Rojo La recomendación es rojo Tus botitas rojas Tu antifar rojito Y tu latte Manda a dormir A todos tus hijitos Que están jugando Los chulos Joder Luchita Van A dormir Hijito Tienes que dormir Papá ya va a venir Hijito Duerme hijo Carlitos ven Mamá Ya a eso no le hable Hijito a tomar A tomar Andan a dormir Hasta el perro que duerma Bobby Bobby Esos perros siempre salieron Ponte el baby doll bonito No Saca el foco de tu sala Ponle un foco rojito Apaga todas las luces Y escóndete Pero si Ponte tu baby doll Con tu botita El hombre El hombre va a venir Amargo Como siempre Pasado Se saca su llave Va a prender la luz Rojo ¿Este es mi casa O O las sirenitas En mi casa ¿Qué pasao? Carlitos Luchito Voy Bobby No hay nadie Ahí mamita Conectan Una música de fondo Se va a paltear tu marido ¿Qué pasa? ¿Quién está ahí? Y tu mamita Abre la puerta Y solamente saca Una pierna Nada más Una Tu marido Alberto ¿Eres tú? Y sale así Pero sale matadora Así Hola Tiburón La otra dice No, pero yo soy gordita No importa Lo importante Es que lo hagas Salen Si eres gordita Normal Todo va a rebotar Pero normal ¿No? Pero tú Concéntrate Pues Concéntrate Concéntrate Tu pelito Sí, ¿no? Lo hace a lo bonito Su perfumito Eso es lo que le gusta A nosotros Salen Hola Tiburón Tu marido Te va a mirar Hola ¿Eres tú? Tiburón Cómeme Tiburón Oye Si tu esposa Así es o no señora Hay que esperar Así a la esposa O no Claro pues Así le esperó Ese esposo Tegurón Vieja 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 Señores A quién le esperó A Maita Rochi Claro Esa mi madre Sí Hay que hacerle a ritmo Ya se va ¿No? O sea Ya se va A su casa Más tarde La gente Es malpensada La señora Se va a su casa ¿Por qué Piensan mal ustedes? Entonces es así Todos tienen que El hombre Tiene que portarse bien Y la mujer Y la mujer también Para que haya así ¿No? Para que haya el amor Visto señores ¿Ya? La gente En vez que Oye La primera vez Que yo veo Que la gente En vez que diga Ya señores Gracias Ese bonito Mira Visto Cobre 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 Oye Primera vez Que yo Siempre que vengo acá La gente pide que cobre No sé si vienen A verme millonarios ¿Cobramos? Sí Vamos a cobrar Oye Mira ¿A dónde está? ¿Quieren entrar? Sí ¿No? Chino Pregúntenos ¿Puena la puerta? ¿Puena la puerta? Ya Espérate Vamos a entrar Chino ¿Puena la puerta? 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 ¿Quieren entrar? Sí ¿Quieren salir? No Levanten la mano Levanten la mano Levanten la mano Hay él Vamos a pagar A pagarle A pagarle A pagarle Señoras Levanten la mano Aquí están ¿Puena la puerta? Ya, vamos a hablar seriamente, permiso No, acá no va, espérate Señores, este público que está afuera quiere ingresar, ¿sí o no amigos? ¡Sí! Pero este público no quiere salir ¡No! ¡No! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo único que es cobrar, lo único que es cobrar Quiero que le pongas acción, pilas Queridos hermanos ¡Movimiento! ¡Movimiento! Queridos hermanos, amigos de Chaucaranda Todos con su tiempo en la mano ¿Qué va a pasar? El cabiz... ¡Ah, no, no! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, tengo un pastor de España! ¡Él de entra! ¡Él de entra! ¡Él de entra! ¡España, españa! A este pastor le falta cuerpo Hermoso y robusto Señores, tencáis la movilidad De echar vuestras pesetas En este casquito blanco, gilipollas Solamente queréis que vosotros Se llenéis de ese dinero en el casco, tío Lo he hecho bien chino O la he cagado ¡Calaos la boca, tío! ¡Joder! Voy a escuchar la opinión de vuestro Chinarrisa Decidme hermoso y robusto bebé ¿La he cagado? Mira, mira, hombre A mí me sorprende, de verdad Como hablas como... Este es un español Pero como... ¿De dónde es ese? Como catalán, hombre Bueno, yo soy de España De la parte de Zaragoza Y allá en España A mí me dicen Pancho bolas Pero vosotros solamente vais a decirme Pancho ¿Y las bolas? Se han quedado en tu casa con tu mujer ¡Decidle a esa imbécil que hable como español! Vengaos, hermoso y robusto capullito Vosotros vais a ser la voz de español, ¿vale? ¡Fuera de mocavo! ¡Gracias! ¡Oh, Lucreti, bebé! Si vas a hablar, habla con fuerza, bebé ¡Señores, pagando! ¡Ahí está pasando el chino! ¡Documento! ¡No tengo! ¿Cómo, no han visto? Ven, 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 por repetirlo La gente dice que no ha visto la parte mía La gente misma quería Escucha, señores ¿Quieren la parte de él o mi parte? ¡Apare! La voz del pueblo es la voz de Dios Si no lo haces bien, yo te enseño Me pareceis perfecto, capullo Apaga, chancho, a tu madre ¡Documentos! No, no, no No, no, no No, o sea, ¿talió o está mal? ¡Sala, sí! Espera, me escucha ¿Cómo dice? ¿Lo hice mal? ¡Sí! ¿Lo repito? ¡Sí! Pero para que lo repitas Pero para que lo repitas Yo te tengo que enseñar ¡No! ¡Español! ¡Español! ¡Ya, ya, ya! Espera, escucha, escucha Escucha lo que dice la señora ¿Cómo lo ha dicho, bella doncella? Como español, huevón ¡Joder! Lo voy a hacer por usted, tía, ¿eh? No sé por qué usted me flipa, capulla Flipaus, eh Me emociona Eso significa flipar Ya sabía ¿Y quién es? Uy, ahorita leo un documento Espérate Mira, hijito Mira que el documento No es igual que el brevete El brevete es más fuerte, ¿eh? Ya sabes Ya, señores, ahora sí Ya no saqué canchita Vamos a buscar una señorita Que nos pueda apoyar Para esta Tú que tienes unos rayos X Señor X Señor X de los X-Men Una chica guapita, ¿ya? Claro, más o menos una que esté a mi nivel O sea, una va a salir Haciendo ahí, hijito, ahorita Ya A ver, a ver Una chica pesada, guapa, bonita Tú, reina, que estás ahí Sentadita ¿No puedes apoyar? Gracias Y anoche soñé contigo, te lo juro ¿Ya estás, chino? Sí, sí, sí Ya Ya, señor No te sirvamos, no pe Ya, gracias Los amo ¿Cómo te llamas, reina? ¿No anda? Mucho gusto ¿Qué haces, hijo? Primero hay que desinfectarte Pásame la gasolina, ¿ya? ¿Cómo vas a besar a los humanos así en frente, hijo? Una pasadita de ácido para que puedas, este, intercambiar ¿Ah? Yo acaso ni besado No, todavía no llega, no besate ¿Qué es malo? ¿Qué? ¿Acaso es malo ir así? Señorita ¡No, ya! Ven, hijito Espérate Todo por conducto de regular Primero hay que hacerla sentar Porque es una princesa Avísate, huevón Mira, mira lo que haces Mira lo que haces ¿Cómo vas a...? Que pase la reina, la princesa Siéntate, mamita Siéntate Eso ¿Con quién has venido? Con mi hermano y mi mamá ¿Con tu hermanito? ¿Dónde está tu madre? ¿Tu hermano? ¿De qué distrito son? Jesús María ¡Jesús María se hace presente! Jesús María Un salón para toda la gente ¡Jesús María! Nos va a hacer a la mitad Compila, ¿ya? Ya Ya, mira Ahora sí vamos a presentarnos Como caballeros que son ¿Ya? Ponte acá la colita, hijito A todos, ¿no? Sí, sí, por favor A ver, el personal artístico, por favor Uno por uno Uno por uno, hijo ¿Qué tienes? Uno por uno ¿Qué te pasa? Hijito Al final, por favor El feo es al final ¿Ya? Al final Ahora sí Nos vamos a presentar ¿Sabéis que los guapos van primero, verdad, tío? Pues hombre, adelante, coño Gracias por ser tan agradable conmigo, tío Voy a presentarme con la princesa Mucho gusto, princesa Vuestro nombre es Estefano Miren que no conoce mi documento, ¿sabes? Documento, pausa ¿Qué pasa, pausa? ¿Qué pasa, pausa? Cuidado ¿Ya lo conoces, no? ¿Ya lo conoces? ¿Qué tal, qué tal? Ahora sí Preséntate, gordito ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Ese gordito! ¡Y, chupotazo! Deja lo que quiere presentarte ¿Quiere presentarte, no? ¿Ah? ¿A quién? Pero anda, hijito Preséntate, bonita ¿Quién? ¿Cómo? ¿El gordo te vota? ¿Cómo te ha votado? ¿Cómo te ha votado? Oh, gordo ¿Tú lo has votado? ¡Wui, wui, 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 wui ¡Ya, ya, gordito, ya! Ya, presentate, hijito bonito Respeto, ¿ah? Ahí está Espérate, yo vengo de otro planeta A ver, eso doble ¿Tú no eres la tortuga de Mato Rochi? Mamita, escucha, vamos a hacer una parodia Pero ahora queremos un muchacho Un muchacho Un muchacho del público A ver Ya, hijito, venga ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te llamas? Gabriel Ya, ponte acá, hijito, tú eres la hermana de ella Saca alguna peluca ¿Cómo dices? No, 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 las novelas hermanas Tú dijiste ¡Ya, ya, ya! Además, en este momento es actor El actor es así Por ejemplo, si a mí me dicen ¡Chino, haz de perro! Claro Hay que, hay que, hay que El actor hay que estar En la otra peluca Hoy, mire, ven ¡Ven! ¿Qué haces allá? ¿Qué haces allá? ¿Aquí tiene que estar, hijo? ¡Pasaporte! ¡Pasaporte, chino! Agarra La peluca, bonita Claro, pe ¿Tanto hoy día trabajaron? ¿Qué te puse tuya, chino? ¿Tantas pelucas? Te regalo, si quieres Qué bonito, ¿eh? Qué bonito el pelo La cara, ¿no, ah? ¿O tú eres hijo de Pío y Valderrama? ¡Pasaporte! ¡Pasaporte! ¿De qué barrio eres? Acá de Comas ¡Comas, mi barrio! ¿Qué parte de Comas? De la municipalidad ¿Por la municipalidad? De... ¡Claro, pe! ¡Pascara, creo, no! ¡Kilómetro 11, pe, claro! ¡Belaunde! ¿Más antes? ¿Año nuevo? ¡Navidad! ¡Toma, hijo! ¡Ya! ¿Qué pasa, señor? Está actuando, ¿eh? ¡Claro! Estás actuando, hijo No hay problema ¿Tienes tu enamorada? Sí ¿Cómo se llama? ¡Brigín! ¡Brigín! ¡Saluda a la que te va a ir por YouTube! ¡Dile algo, papá! ¡El amo! Ya, ahora tienes que pararte En la parada de... De... ¡Marciano! ¡Marciano! No, no, es... No, no, es... Mira, ya, mira Pon tu mano así ¡Góranos! ¡La luz, la luz! Pon un pie atrás ¡Ya estás! ¡Ya estás, hijo! A ver Eso, ahí ¿Ya? Tú eras la celosa Yo era la mamá La hermana ¿Qué? Yo voy a ser tu hijo ¡Perdón! ¿Tú qué cosa crees Que en mi ovario Te vas a portar? Tú vas a ser el galán Claro, pues, hijo Tú eres el galán Gordo Tú eres el galón Ah, ya, ya Ahorita lo voy a hacer Ya Este, entonces ¿Te puedes sacar este, amiguito? Acaba de sudar Sácate, por favor ¿Sabes lo que me gusta Este muchacho? Que a pesar que está Un poco palteado Lo va a hacer Ese huevo ¿Con quién he venido? Con tu viejita ¿Cómo se llama tu mamita? Natalie Saludos, señora Natalie Su hijo va a ser actor, señora ¿Ya? Ponte, hijito, ponte Vamos a producir un poquito Para que te ayude Nomás, este Suéltate, suéltate Ahí está Ahí ya Solamente haz la posición La posición Eso Ya Ahorita te voy a sacar a ti Así para que grites ¿Ya? Ya Listo Tú eres el galán ¿Ya? Tú también Me producete No, es por eso Yo voy a ser la mamá Y soy la mamá Y la mamá anda así Toda piraña Documentos La mamá pide La mamá pide Era policía ¿Ya? Tú vas a llegar a la casa Vas a tocar el timbre Sale la hermana Y tú eres celosa Atina y te pones la bola ¿Ya? Porque era flaca fea Porque ella era la princesa ¿Ya? Él venía a buscarla a ella Toda la puerta ¿Ya? Lo interrumpes a él Él te va a preguntar por él No está Porque tú eres celosa Aquí no hay libreto Simplemente Piensa, se cuenta Que tienes una hermana Y eres celosa Pero ahora eres celosa Pero ahora eres celosa ¿Ya? Ya dirá Ya, ya, ya ¿Listo? Vamos a grabar Silencio con el estudio Marco, cámara uno Aquí Terry, cámara dos Con la actriz Junior, cámara cuatro Con la otra Franklin, cámara principal Esto lo borras Pon efecto Filtros ¿Listo? Escucha Más o menos Yo te voy a Te voy a Más o menos A datear como ella Mira Yo soy hermana Ponte acá Ponte ahí Agarra Ven Toca el timbre Tú vas a abrir Yo te voy a Interceptar ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Siéntate ahí Siéntate ahí No pensaba No pensaba Que tú ibas A enamorarte De esa porquería Señorita Buenas tardes ¿Ya abrí? Ya Casi Casi Ya Ya Hijito Escúchame Es fácil Llega a la casa Toca el timbre Y nada más ¿Ya? La gente mira ¿Por qué te mira? ¿Se conoce Tras de un planeta Se han visto Mundo? ¿Listo? Tres Dos Uno Acción Ah, no Este actor Sigue Tiene Esta actora Este actor Sigue Gracias Salió Salió la hermana Abrir Corté Corté Era muda Era muda Ya Y gente Tu participación Hace un éxito total Ya Un aplauso Muchachos Gracias Tenemos una chica De verdad A ver A ver Yo la hago Yo la hago A ver Quítelo ahí Queremos un loco Así Eso se llama actitud ¿Listo? ¿Cómo dice uno Que actúe Que no sea? ¿Eres hijo? No, no Soy Soy bien hombre Eso Me gusta Me gusta Hijito ¿Ah? No, cómo No sé Si no lo conozco Sí, hijito Claro Documento Tiene la causa Tiene la causa ¿Ya? Me firme Ya, ya gente Escúchame Escúchame Llega el galán Llega el pelado Toca el timbre Ella se va a parar Se va a querer parar La hace sentar Siéntate Abre la puerta Y la grilla Sabe que se largue ¿Ok? Ya depende de ti Cómo se lea ¿Listo? Vamos a retroceder la cinta Retrocedo cinta Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Pasas a la gran final Vamos a grabar A ver un ratito La policía canina Estos son policías Señoras y señores Del Perú Policías Que dieron su vida Policías Carajo Que iban directo A desactivar Granadas Con el rostro Ahí está Estos son Nuestras policías ¿Listo? Vamos Tres Dos Uno Actitud Queremos actitud Acción Llegó el enamorado Tocó el timbre Oye Siéntate Cada rato viene Ese carajo Cada rato A ver quién es Oye María Vamos a colar Aca Porque nos limpian Muy bien Oye Vete para allá